¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el GAFE423 aquí en 16 de septiembre trayéndoles un vídeo, un vídeo en el cual les contaré cómo fue mi experiencia, cómo fue mi vivencia dentro de un desfile militar. En lo personal desfilé en algunas ocasiones tanto como de fuerzas especiales como como infantería y en lo personal fueron experiencias muy buenas, muy gratas, me llevo buenos recuerdos. La primera ocasión que yo desfilé este fue cuando yo estaba en mi unidad convencional, yo pertenecía a la infantería. Yo tenía aproximadamente un año de servicio cuando desfilé en mi ciudad. Nosotros teníamos un sargento así como anécdota que venía de cambio de un batallón del primer cuerpo de ejército. Entonces él se burlaba mucho de nosotros porque decía que nuestros desfiles parecían manifestaciones. ¿Por qué? Pues no es lo mismo, sí es cierto, no es lo mismo, pero la intención de llevarle a la sociedad un desfile pues es la misma. Entonces él se burlaba de nosotros porque no es el mismo, la misma cantidad de gente ni lo mismo que se hace en el desfile del Zócalo Capitalino que es uno de los mejores desfiles del mundo. En lo personal, cuando desfilé por primera vez pues fue una sensación muy grata, fue muy emocionante. ¿Por qué? Porque yo sabía que toda mi familia iba a estar ahí viendo el desfile, entonces pues ahí va sacando pecho, va levantando la barbilla. Fue algo muy bueno, fue muy pesado esa semana porque gracias a Dios tuve el honor de pertenecer a la escolta de bandera de mi batallón. Entonces pues nosotros andábamos al pedo, al pedo con ceremonias porque la fecha de septiembre es una fecha muy muy movida para el ejército porque hay demasiadas, demasiadas ceremonias en escuelas, en gobierno, no sé, demasiadas cosas. Quizá mucha gente no tiene este conocimiento pero si usted amigo por ejemplo está estudiando en la prepa o en la secundaria o hasta en su universidad en lo que sea, en primaria. Un ejemplo si tu director pide a la escolta de bandera del batallón más cercano un ejemplo le habla a la zona, le dice que ocupa una escolta de bandera para tal fecha ¿qué pasa? La zona militar te va a mandar una escolta de bandera. Entonces andábamos al pedo demasiado con estar yendo a escuelas, estar yendo a distinto tipo de ceremonias. Me tocó dar el grito en uno de los municipios aledaños, que es un municipio muy importante también. fue muy buena la experiencia, estar como escolta de bandera, entregarle la gloriosa al alcalde de ese municipio fue una satisfacción muy grata. El teniente que nosotros llevábamos al mando, en lo personal fue de los pocos tenientes que yo tuve en unidades convencionales, que era una excelente persona con nosotros, con la tropa, era una chulada, nos hablaba de antigüedad y una persona muy respetable una persona que admiro mucho, que todavía tengo contacto con él por cierto pero pues ya cuando nosotros terminamos lo de la ceremonia del día del grito pues nos fuimos directo a nuestro batallón y nos tocó pues ya el desfile en nuestro municipio fue algo para mí pues una experiencia grata, como se los dije anteriormente, muy buena no me volvió a tocar desfilar en el municipio, ¿por qué? porque pues desgraciadamente hay ocasiones que andas en servicios y ya no te toca volver a desfilar no sé, puedes estar en un destacamento, en una operación o en un puesto de control no sé, cualquier servicio puedes estar, entonces ya no tuve esa oportunidad de volver a desfilar en mi municipio, pasaron casi año y medio cuando me tocó desfilar con el contingente de infantería en la Ciudad de México, créanmelo, ahí sí comprendí las palabras que mi sargento decía que el desfile que nosotros teníamos en nuestro municipio parecía una manifestación ¿por qué? por el tipo de organización que se ve en estos desfiles en la Ciudad de México de verdad es admirable todo el personal que se concentra en el campo número uno fue una experiencia muy buena, de verdad, fue una experiencia demasiado buena en haber desfilado en la Ciudad de México y fue mi último desfile como un soldado de infantería prácticamente porque pues me llegó mi cambio a fuerzas especiales, entonces me tocó irme a las fuerzas especiales desgraciadamente en los primeros años como elemento de las fuerzas especiales no me tocó desfilar en el Zócalo, como le repito hay ocasiones que estás en algún servicio estás en alguna operación o quizá en algún curso y no te toca, entonces creo que yo cuando ya estaba en lo último que decía ya me quiero ir de baja, creo que yo tenía en mente hacer dos cosas quería hacer el curso de Cubapa, siempre quise hacer el curso de Cubapa desgraciadamente como yo ya tenía el curso de Fuspar ya en los últimos años no me permitían casi de que no, darle prioridad a alguien que no es paracaidista y darle prioridad a alguien que no es paracaidista entonces al último me tocó ya hacer el curso del Cubapa y también me tocó desfilar en dos ocasiones, en los últimos prácticamente dos años de mi carrera me tocó desfilar como fuerzas especiales, malamente, buenamente me traigo de ahí sí me traigo buenos y malos recuerdos ¿por qué? ahí les va, porque en 2016 me tocó desfilar con las fuerzas especiales y créanme que cumplí un sueño, un sueño que todo elemento le nace cuando quiere pertenecer a las fuerzas especiales que es desfilar en el Zócalo Capitalino ¿qué pasa? andas al pedo, sí andas al pedo andas movido todo el día desde las 7 y media de la mañana ya estás practicando ahí en la plaza de Damián Carmona que es una plaza que está dentro del campo militar número 1 por la puerta 8 sales directo a esa plaza desde temprano estás todo el tiempo movido vuelta y vuelta y vuelta, práctica y práctica entonces, es padre, hasta un cierto punto es muy padre andar tan cansado ¿por qué? porque dices, bueno, personalidad es mi primer desfile tengo que echarle ganas, ya estoy como un elemento de fuerzas especiales mucha gente me está viendo entonces, pues ahí vas con toda la fibra con todas las ganas de echarle todos los kilos en las pasadas como les platicé en algún momento siempre existía ese pique con los paracaidistas con los chutes de, pues, quién desfilaba mejor créanme lo que cuando desfilé con la infantería andábamos al pedísimo, al pedísimo, vuelta y vuelta y todavía terminábamos y nos íbamos a nuestro, bueno, al batallón donde dormíamos y todavía andábamos toda la noche al pedo porque nos llamaban la atención a todo el contingente de infantería pero cuando me fue a fuerzas especiales, pues, fue otra cosa muy diferente ¿por qué? porque los coroneles o inclusive el general nos felicitaba y no, ponlo relax, este, coronel entonces nosotros nos íbamos a hacer ejercicio en todo lo que viene siendo ese mes de agosto y prácticamente principios de septiembre se celebran torneos en el campo militar número uno de fútbol, básquetbol, voleibol diferente tipo de torneos entonces ahí estás yendo a alentar a los equipos que llevas de fuerzas especiales o vas y ves algún otro partido vas y haces ejercicio teníamos esa oportunidad porque, pues, realmente le echábamos mucha fibra en las pasadas una, como anécdota rápida este, y les voy a pasar también algo que quizá muchos no sabían en ese año, en el 2016 fue cuando a la policía militar le dieron su boina cuando desfiló por primera vez con su boina, con su boina verde yo no, no ataco a, en ciertas cosas a la, a la PM porque, pues, la PM no tiene la culpa ellos dicen, ah, es que, pues, es que el color de boina es, es uno de nuestros colores de, de nuestra, de nuestro servicio nuestra, nuestro cuerpo especial, perdón no es servicio, es cuerpo especial sí, tienen razón pero al final, este, mucha gente los comparaba o decían, ah, mira, ellos son los de fuerzas especiales y, pues, realmente no era cierto y ellos eran, pues, eran de la policía militar es algo que quizá mi general Cienfuegos no pensó y, pues, les dio su boina a la policía militar está bien, pues, ya, se, se las dieron ¿qué no sabían muchos de ustedes? las boinas que tenemos nosotros en fuerzas especiales nos las administran, nos las da la Secretaría de la Defensa Nacional pero en lo personal, creo que la gran parte o la gran mayoría del cuerpo de fuerzas especiales no utilizábamos la boina que nos administraba la Secretaría de la Defensa Nacional ¿por qué? porque son muy difíciles de peinar ¿qué es peinar? cuando a ti te dan la boina, pues, parece una pizza así, completamente circular y tú te la pones, pero no nomás es ponértela y ya, ya, ya estuvo lo de la boina no, pues, ahí lleva un proceso cada, cada persona peina su boina de diferente forma no todos la peinamos igual este, hay unos que nos gusta con la famosa cola de pato o no muy marcada pero que se vea entonces, hay que estarla metiendo en agua caliente agua fría inclusive estarle poniendo vendas de esas como para heridas en el cuerpo este, ponerle venda para que quede y se, se amolde entonces pero la gran mayoría no utiliza la boina que nos administra la Secretaría de la Defensa Nacional ¿qué boina utilizamos? es una boina que la compramos que es una boina boina alemana perdón es una boina alemana que es muy delgadita la boina pero es muy fácil de peinar es el mismo tono que la boina que nosotros utilizamos creo que la boina alemana es la más conocida este, no nada más en fuerzas especiales sino también para los chutes porque el color dura más este, es más resistente el material es otro, otro pero pues muy, muy diferente a las que administra la Sedena ¿qué pasa? había unos compañeros estaban acababan de salir ellos de de su antigüedad me parece que ellos eran la eran, perdonen eran la sexta antigüedad del curso de fuerzas especiales de hecho por ahí anda un video circulando en internet la despedida de elementos o de graduación de elementos de fuerzas especiales bueno, ellos son la sexta antigüedad ellos son la sexta antigüedad y muchos de esos elementos cayeron a nuestro batallón este y pues creo que yo tengo un amigo que es que por cierto es de esa antigüedad me platicó de que pues él y todas sus antigüedades que se graduaron este iban a iban a salir con el mismo tono de boina ¿qué boina compraron ellos? compraron una boina española que también es muy buena esa boina es más larga de lo normal este te cubre más más la oreja pero el color y el tono de la boina no es como la que nos administran en el ejército no es del color de la boina tampoco de la alemana es como el color de la boina de la policía militar son caras esas boinas y es un pedo conseguirlas es un pedísimo conseguir esa boina española pero todos la consiguieron y todos pagaron creo que más de 800 900 pesos por esa boina y resulta que a la mitad del desfile militar sorpresa le entregan sus boinas a la policía militar y pues estos pues todo el cuerpo de fuerzas especiales no nada en mi batallón todo el cuerpo le echaba carrilla de que pinches pemes váyanse allá con su contingente entonces estos elementos echaban lumbre por la boca porque pues habían hecho un gasto y la verdad si estaba perrísima su boina de verdad era un color muy padre pero pues desgraciadamente le entregaron la boina a la policía militar les regalaron una boina y pues se perdió eso de que los boinas verdes ¿por qué? porque muchos dicen es que no es el mismo tono pues sí pero al final la boina verde es un color universal casi en la gran mayoría de los países sus fuerzas especiales utilizan una boina de color verde ya tengo les daré una historia más adelantito de cuando nosotros fuimos a la ceremonia de inauguración del campo este naval de la UNOPES uno que está allá en Toluca fueron invitados los boinas verdes y ya les contaré qué pasó en esa en esa ceremonia entonces pues bueno volviendo al tema pues esa fue una de mis experiencias como elemento de fuerzas especiales en el desfile del 2016 pues se llevó a la fecha este me voy a meter más a detalle en el desfile del 2017 para llegar más rápido ahí fue la primera vez que el ejército utilizó la camisola táctica que es manga de camisola con playera y pues total salimos esa vez con la cara camuflajeada con betún con pintura de guerra hicimos el desfile todo bien y pues me quedó esa experiencia muy grata del desfile del 2016 viene la la el desfile que de verdad no me gustó no me gustó en muchas cosas ¿por qué? porque fue el desfile del 2017 ¿por qué? porque pues ya estábamos próximos nosotros a partir a campo militar número uno cuando llegó la orden que teníamos que anexar a eran casi 300 mujeres las que se iban a incorporar al contingente de fuerzas especiales y créanme que empezó la grilla en todo el cuerpo de que cómo va a ser posible que nos metan mujeres si ya de por sí en el desfile del 2016 hubo esa grilla porque no teníamos banda de guerra en ese entonces en el cuerpo de fuerzas especiales y nos metieron o nos comisionaron a banda de guerra de diferentes batallones y les ponían la boina ellos no tenían la culpa es cierto ellos no tenían la culpa pero pues era una molestia por los de fuerzas especiales hacia con los mandos de que le daban o nos comisionaban gente que no era entonces a raíz de eso el general mi general comandante del cuerpo de fuerzas especiales este comisionó gente del cuerpo de fuerzas especiales que les había la banda de guerra para que nosotros tuviéramos nuestra propia banda de guerra y no hubiera la necesidad de que nos comisionaran banderos que así se le llama a los de la banda de guerra que nos comisionaran banderos para que estuvieran con nosotros y se pusieran la boina que no tenían derecho ¿qué pasó? se llega al desfile del 2017 y sorpresa nos comisionaron demasiadas mujeres todos los elementos empezó la grilla empezó el pique de que nada ¿cómo es posible? que son tonterías por no decir las malas palabras que de verdad se dijeron y pues total nos mandan a todas las muchachas y pues desgraciadamente ellas no tenían la culpa lo vuelvo a repetir ellas tampoco tenían la culpa porque fueron comisionadas obligatoriamente a desfilar en el contingente y pues total nos anexan a las a las mujeres y ahí empezamos a hacer la a formarnos a formar los contingentes quien iba a ir como el agrupamiento de selva quien iba a ir como combate urbano operador urbano con los uniformes negros quien iba a ir de desierto empezaron a hacer todo distribuir los contingentes y pues ya dentro de esos contingentes nos metieron demasiadas mujeres fue también la grilla de que mujeres francotiradoras y fue mucho pique que desgraciadamente pues no se puede hacer nada en en el cuerpo de fuerzas especiales porque es una es una orden directa nos fuimos a a campo militar uno y esa ocasión de este pernotamos en la brigada de infantería independiente y dormía nuestro batallón de fuerzas especiales o dormía todo el cuerpo de fuerzas especiales y ya empezamos con las prácticas créanme lo que en lo personal no es por tirar grilla no es por decir lo que es pero no le echaban ganas las mujeres esa es la realidad ¿por qué? porque pues todos desfilábamos y los de fuerzas especiales y las piernas hasta arriba que sentías que los gemelos te iban a reventar que los no se te sentías que ahí quedaban tus piernas completamente de arriba abajo sentías que ahí se iban a quedar y las mujeres parecía que iban caminando y pues nos llamaban la atención era esas mujeres que están en fuerzas especiales que le echen ganas y tú dices puta que necesidad de que nos llamen la atención porque las femeninas no quieren desfilar porque no quieren levantar sus piernas entonces les decía les llamabas la atención y es que a mí yo no quería venir a mí me mandaron pues ya si te mandaron échale fibra les tenías que estar enseñando el himno de las fuerzas especiales para que se escucharan más porque si un contingente un ejemplo era de quizá una sección era de 30 iban metidas a lo mejor 10 mujeres entonces si éramos puros elementos de fuerzas especiales que no sabíamos nuestro himno éramos 30 un ejemplo pues no se iba a escuchar lo mismo a que sólo quizá 15 o poquito más de 15 cantaran el himno y las demás mujeres no lo cantaran entonces era estarles exigiendo que que se aprendieran su himno exigiendo que se arreglaran exigiendo que se bolearan exigiendo que se prestigiaran ¿por qué? porque pues por lo regular esa es la verdad en sus unidades andan abandonadas no les dicen nada por el muchos muchas situaciones como ya se los conté en algún otro video sus comandantes no les dicen nada entonces llegan y todas así con sus botas todas cenizas de que ni siquiera le echaban tinta no le echaban ni grasa y les llamabas la atención y se molestaban entonces pues era muy difícil estar lidiando con alguien que para empezar tú no querías ahí esa es la es una de las de las mayores cosas ¿no? es un no tú no querías esas personas ahí no porque fueran femeninas sino porque no se habían ganado la boina porque ni siquiera tendrían que estar ahí y la otra es muy difícil que le estés llamando la atención a una persona que no se quiere ni prestigiar porque al final de cuentas es una orden no le estás pidiendo un favor uno como cabo como sargento tiene todo el derecho desgraciadamente este muchos elementos como siempre piensan con otra parte y empezaron de que nada que no hay pedo que no hay pedo que haya mujeres y porque se convirtió en el en el desfile del amor para las fuerzas especiales muchos elementos salieron casados de ese desfile porque comisionan a muchas femeninas salieron casados con mujeres que estaban en el agrupamiento de fuerzas especiales desgraciadamente muchos me dicen ah que este tú traes algo o no por aquí les dejo una foto por aquí les dejo una foto que es oro puro ¿por qué oro puro? me voy a desviar poquito voy a pausar poquito esta plática porque por más de que este la secretaría quiera poner fotos y que mujeres que en fuerzas especiales y lo demás y que las uniformen como a nosotros les pongan su casco chaleco rodillera la pistola todo hay ocasiones que se les olvida y el otro día este ahí navegando por internet encontré esta foto ¿qué pasó? se les olvidó cambiarle su escudo que que traen aquí de que es el sector me parece que es el sector del colegio militar no se ve muy bien porque está algo distorsionada la fotografía los otros dos elementos que sí se ven un poco mejor pero también no se ve qué batallón son un ejemplo pero ahí se ve el sector circular que es el de las fuerzas especiales y la mujer pues ahí se nota que es una una simple mentira no trae el sector se les olvidó cambiarle el sector para esa fotografía y para mí fue oro puro demostrarles que no les no les estoy engañando demostrarles que no hay mujeres en fuerzas especiales que nada más las comisionan para salir en entrevistas en Televisa o alguna otra cosa o para desfiles pues esa es la realidad pero bueno volviendo al tema volviendo al tema del desfile militar pues ya anduvimos allá al pedo anduvimos al pedo con las vueltas practicando ya nos habíamos acostumbrado hasta un cierto punto a estar con batallando con este tipo de cosas que les acabo de comentar desgraciadamente no recuerdo no les voy a venir a mentir no recuerdo pero si fue un día 9 o un día 11 de septiembre no recuerdo que fue entre esos días este eran aproximadamente las 10 y media 11 de la noche ya estábamos durmiendo cuando se sintió un temblor allá en la ciudad de México y pues todos evacuamos hicimos una evacuación y pues sorpresa vimos en las noticias que pues había temblado y el epicentro había sido en Oaxaca había este había demasiadas personas que habían fallecido desgraciadamente muchos edificios se cayeron había desastres naturales ¿qué pasó? se designó a elementos de fuerzas especiales para ir en apoyo al plan DN3 y no me tocó ir no me no me escogieron agarraron a todos los que iban con con las embarcaciones que iban de bus agarraron todo ese contingente y se fue de apoyo a a Oaxaca entonces el el contingente de fuerzas especiales disminuyó mucho pero pues valía la pena valía la pena porque pues los compañeros estaban apoyando a a la ciudadanía en este desastre que había pasado pues ya se llegó la la fecha la fecha esperada que era el desfile ¿cómo son las fechas? o mucha gente me pregunta ¿por qué van van en el metro? ¿no tienen vehículos? sí sí tenemos vehículos el levante más o menos es como a la una de la mañana para ir a desfilar te levantas a la una de la mañana te prestigias este te arreglas tus botas ya tienen tienen que estar como espejo bien ciruleadas vienen con demasiado brillo este para ya empezar a formar en lo que viene siendo la explanada Damián Carmona y de ahí pues partíamos salimos por la puerta ocho y nos íbamos por todo lo que es toreo para aquellos que conocen la ciudad de México y el estado de México pues han de conocer lo que es toreo llegábamos a la estación del metro marchando ingresábamos allí en la estación de metro de cuatro caminos subíamos a los vagones del metro y nos bajábamos en la estación de Zócalo perdón porque porque este no nos vamos en vehículos porque imagínense que nos lleven primero a lo que es el Zócalo y de ahí que los vehículos se vayan solos hasta la parte que es donde terminamos el desfile se perdería muchísimo tiempo y se haría demasiado tráfico entonces por eso mejor ellos se van directo desde un día antes ya están estacionándose en lo que viene siendo la parada que es donde se termina el desfile militar por eso optamos por viajar en el metro que es más rápido viajamos todo el personal en el metro nos lo abren desde temprano para llegar allá aproximadamente a las tres y media casi cuatro de la mañana lo que viene siendo el Zócalo capitalino y de ahí empezamos a a ponernos dentro del contingente para mí fue algo chido fue algo padre porque el contingente del cual yo formé parte también estuvimos dentro de la explanada del Zócalo capitalino que para el pase de revista del personal de las fuerzas armadas por parte del señor presidente que estaba en turno que era licenciado Enrique Peña Nieto pues fue valió la pena valió la pena tanto esfuerzo tanto sacrificio porque practicábamos al día tres o cuatro veces en la explanada Damián Carmona a eso súmenle que pues estábamos en la explanada y pues todo el tiempo saludando a veces te aventabas demasiado tiempo saludando media hora cuarenta minutos porque había errores y te tenías que quedar ahí tu brazo ya prácticamente ya no podía ni levantarlo y casi agarrabas un palo y lo tenías que estar tener así un buen rato ¿por qué? porque se equivocaba una persona y se tenía que volver a repetir todo el acto protocolario entonces anduvimos al pedo porque pedían personal para alguna ceremonia y agarraban personal del que estaba en el contingente que es el continente para desfugar la plaza nos tocó era la ceremonia también que se hace en el heroico colegio militar entonces sí anduvimos muy al pedo pero pues cuando llegas al Zócalo vale la pena porque dices valió la pena todo esto ya llegamos nos pusimos nos instalamos en la plaza esperamos a que amaneciera y se llegó el día del desfile cívico militar ahí en la en la plaza del Zócalo capitalino este lo personal fue padre ni siquiera sentimos el desfogue que es cuando sale se empieza a sacar todo el personal de la plaza de la plancha este y ya nos reunimos con nuestro contingente y de ahí salimos marchando este y cantando el himno de las fuerzas especiales fue mi segunda y mi última vez que desfilé con las fuerzas especiales el tiempo se va muy rápido de verdad se va los minutos parecen segundos ya cuando menos ya estás en Palacio Nacional y ya estás haciendo la vista a la derecha y viendo el presidente en turno y cantando con demasiada fuerza creo que vale la pena vale la pena ese esfuerzo vale la pena voltear a ver a la gente discretamente porque no puedes ir volteando y que te den esas palabras de agradecimiento que veas que todavía existe mucho apoyo hacia las fuerzas armadas todavía hay mucha gente que respeta que ama a nuestras fuerzas armadas eso te llena de gusto que no toda la gente te siente un desprecio que no toda la gente hace ciertas tonterías este pues ya desfilamos por cierto una compañera que llevaba adelante ya como chiluda rápida se nos andaba desmayando ya casi por llegar le tuvimos que quitar el lanzagranadas MGL porque ya llevaba lanzagranadas y le tuvimos que dar chocolate para que no se desmayara llegamos este al punto de reunión y de ahí nos fuimos en lo que viene siendo los vehículos de transporte de personal nos fuimos a campo militar número uno porque se nos hizo una comida en la cual estuvo presente el licenciado Enrique Peña Nieto que era el presidente en turno en aquel entonces tuvimos nuestra comida y regresamos al campo militar número uno ese mismo día nosotros los de fuerzas especiales salimos directo a Temamatl Estado de México mucho personal foráneo pues desgraciadamente tiene que quedarse uno o dos días más en lo que se arregla su salida pues nosotros nos fuimos al campo militar número uno y ese mismo día nos dieron nos dieron saliendo perdón al día siguiente nos dieron saliendo de franquicia porque el personal que desfila en ese entonces nos daban tres o cuatro días de franquicia por haber participado en el desfile militar ¿qué pasa? desgraciadamente señores yo llegué a mi casa antes de llegar a ese tema que quiero hablar yo llegué a mi casa el mismo el mismo 17 llegué a mi casa y el mismo 19 no duré mucho este regresé a a la Ciudad de México desgraciadamente yo me despierto un un 19 de septiembre y con la esta mala noticia acerca de del temblor y de todas las víctimas que se generaron el 19 de septiembre del 2017 y este desgraciadamente pues pasó no no hay nada más que hacer acerca de eso son son cosas que pasan son desastres naturales y no podemos hacer nada contra lo que quiere la naturaleza pero uno como como militar o el deber de uno yo no digo o yo no pido que digan ah o de verdad no me pongan ese tipo de comentarios de que gracias este por hacer ese trabajo no creo que que yo no merezco una ovación por eso yo que hice agarré mis cosas y y sin ser llamado me reincorporé antes de tiempo a a mi casa para que se me desplegara y apoyara a las víctimas de del terremoto del 19 de septiembre del 2017 no es algo que yo quiera una ovación o que me digan creo que al final no nada más un militar un marino créanme hablaré más adelante acerca de de esta cómo viví esta experiencia en este desastre natural este en lo personal me di cuenta la solidaridad que que hace el mexicano en este tipo de 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 eventos y de verdad me llené de mucho orgullo fue algo fue algo bueno dentro de todo lo malo ver ese apoyo de todos ustedes como mexicanos que se solidarizan hacia hacia sus hermanos que que están sufriendo penas o que están batallando demasiado entonces por eso el desfile militar del 2017 no fue de mi agrado creo que me llevé una mala experiencia ¿por qué? pues por lo de lo del desfile creo que siempre va a estar marcado el el terremoto en ese desfile que yo digo el desfile del 2017 yo lo asocio con con el terremoto entonces por eso no me gustó el desfile fue mi último desfile como como militar de hecho al año siguiente yo me fui de baja este a mediados de de junio o julio me fui de de baja entonces ya no me tocó la dicha de volver a a desfilar para para todo el pueblo de México y y pues al menos me llevo esos esos recuerdos muy buenos y pues nada era algo que quería compartirles hoy en este día mi experiencia de cómo fue mis desfiles militares y pues les doy las gracias si este video les gustó denle like si si no les gustó también pues denle su poderosísimo dislike también suscríbanse si no lo han hecho para que le lleguen recomendaciones o le lleguen todos los videos que siga subiendo más adelante y pues muchas gracias les deseo un excelente día su compa el GAFE 423 ¡Gracias!